sobre la situación que están viviendo los distintos hoteleros de la provincia. Ya hubo una primera licitación, hay dos hoteles que ya están asignados para este tipo de tareas. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud? Principalmente garantizar la liberación de camas de aquellos pacientes, de aquellas personas que están en la última etapa del tratamiento que puedan liberar la cama, pacientes asintomáticos o pacientes que en las próximas horas van a ser dados de alta. De esta manera, los hospitales de la provincia liberan camas para aquellas personas que lo van necesitando. Tenemos dos plaquitas para compartir con ustedes con respecto a lo que hablamos con el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza y también con los empresarios del sector hotelero aquí en Mendoza con respecto a lo que están haciendo y a lo que van a hacer para garantizar la salud de todos los mendocinos. Tarea fundamental en esta época donde van apareciendo más casos. Nos enteramos de que en distintos lugares, a través de llamados y de lo que informa el gobierno, lo que está pasando en toda la provincia. Los hoteles ya comenzaron a recibir pacientes con síntomas leves. A ver, para aclararlo. Por el estado que tiene cada uno de los pacientes, no hace falta que estén en hospitales. Se libera esa cama. Están en la última etapa de la enfermedad. Ustedes lo decían. ¿Cuál es la última etapa de la enfermedad? Por ahí no tienen gusto, por ahí no tienen olfato o no lo perciben. Entonces, bueno, están transitando los últimos días. Por eso se puede liberar la cama. Por seguridad y por principalmente la gente que está alrededor de ellos, no van a estar en sus casas, sino que a través del Ministerio de Salud se les destina un hotel determinado. Se mantiene el protocolo de higiene para esas personas, para la gente que está en el hotel. Y también se respetan las cuatro comidas que deben tener, desayuno, almuerzo, merienda y cena. De esta manera, y el objetivo fundamental es descomprimir la situación en todos los hospitales que están tratando casos de COVID-19 aquí en la provincia de Mendoza. Vamos con el siguiente plan que les cuento que ya se hizo una primera licitación. Se sumaron algunos hoteles. Son dos hasta el momento. Confirmado a través del Ministerio de Salud de la provincia. En las próximas horas, puede ser hoy a última hora, mañana o pasado, va a haber una segunda licitación para que se puedan sumar más hoteles que están interesados en participar de este programa o de esta alternativa para garantizar la salud de las personas que están en la última etapa transitando el COVID-19. Es mejor mientras más camas se sumen en hoteles. Porque mientras más hoteles tenga la provincia de Mendoza, más camas se liberan en los hospitales. Los pacientes, todos, deben respetar las condiciones impuestas del protocolo de cada uno de los hoteles del Ministerio de Salud. Y se aseguran una atención en general a partir de todo lo que distribuye y promueve el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Bien. Bueno, ahí está. Con respecto a esto, y es fundamental escuchar la palabra de Kerseti, empresario del sector hotelero de Mendoza, para aclarar qué le piden ellos al gobierno de la provincia a través de la gente de salud y de turismo y cómo sigue cada uno de los pasos con esta atención que se está dando aquí en la provincia. ¿Lo escuchamos? No. Entre hoy y mañana ya empiezan a llegar los primeros enfermos leves. Fue una decisión desde un primer momento que propusimos ayudar y propusimos meternos en el, digamos, en el lío. No lo tuvimos que ni consultar. Mi familia por ahí sí tiene su miedo, su reparo. Pero no, en realidad siempre estuvimos a favor de tratar de ayudar. Así que no, realmente no. La gente que está trabajando acá con nosotros, todos nos están apoyando. Gracias a Dios, los que no pueden venir por edad o porque son personas de riesgo, no se han quedado en sus casas. Y bueno, los demás están viniendo a colaborar, están viniendo a trabajar. Gracias a Dios hemos logrado un equipo fabuloso de trabajo y estamos muy contentos. Con respecto al pliego de licitación, lo que le pedimos es que no sea una seguridad de solamente 10 habitaciones, sino que puedan ir ocupando la cantidad de habitaciones que tiene cada hotel, para no tener 10 habitaciones en 20 hoteles, sino ir ocupando hoteles completos y que realmente al hotelero le sirva y lo ayude para poder seguir manteniendo a su personal. En este caso, el gobierno por lo menos nos está haciendo caso y estamos viendo el tema. Y por otro lado, le estamos pidiendo que nos ayude con achicar los plazos de los pagos. Esas son las dos cosas que le estamos pidiendo. Y también, más que nada, que nos pueda ayudar con la salida de los créditos, que bueno, hoy la ministra dijo que esta semana, si Dios quiere, van a estar saliendo. ¡Gracias!